Hola, soy Pablo de la Fuente, Seremia de Obras Públicas de la región de Ñuble. Quería contarles que producto del sistema frontal que tuvimos en el mes de junio recién pasado, el Ministerio de Obras Públicas, por mandato de nuestra ministra Jessica López y por mandato del presidente, ha trabajado en forma constante y a toda máquina, ¿para qué? Para recuperar conectividad de una serie de caminos que tuvimos sin conectividad, cerca de 25 caminos se resultaron afectados durante este sistema frontal, hoy de los cuales tenemos 5 caminos que estamos trabajando en recuperar la conectividad. Solo también informarles que en materia de servicios sanitarios rurales tuvimos 17 servicios sanitarios rurales afectados, de los cuales 11 de ellos se están trabajando para mejorar el sistema de entrega de agua potable, dado que ya había oportunidad del agua u otro tipo de problema de continuidad en la prestación del servicio. Eso es mejorar dos sistemas de riego que son absolutamente pertenecientes al ente público, como son del canal Coyhueco, el sistema de producción del canal Coyhueco y también otros canales del sistema Laja de Lillín. En materia de encauzamiento, tenemos cerca de 23 puntos en distintos ríos que tenemos que trabajar, ya sea en reforzamiento de obras fluviales, en rocao o algún tipo de obras adicionales, contratando maquinaria y material para poder evitar la afectación de cualquier tipo de inundación en sectores poblados. Eso significa que tenemos una inversión cercana a los 22.000 millones de pesos como Ministerio de Obras Públicas en obras de emergencia. Dejar la tranquilidad de que esa cantidad de dinero de los 22.000 millones de pesos no afecta la ejecución presupuestaria del presupuesto regular del Ministerio de Obras Públicas que llega a cerca de los 110.000 millones de pesos.